Orando con la Palabra Te damos gracias Padre Santo, en nombre de Jesucristo, tu Dios amado, suplicamos, pedimos que envíes el Espíritu Santo. El profeta Isaías sigue comunicándonos la fuerza de la presencia de Dios a través del consuelo. San Pablo va a decir en 2 Corintios 1, 8, que todo consuelo viene de Dios. Y aquí está el profeta diciendo, consuelen, consuelen a mi pueblo. Y la razón es que Jerusalén está, la gente está esclavizada, está habiendo una dificultad terrible en Babilonia. Y Dios se hace presente a través de los profetas, para animar, para consolar. Así Dios siempre a través de sus mediaciones históricas se vive revelando y se vive manifestando en nuestra vida. Entonces, nuevamente se presenta la figura del desierto. El desierto que será rellenado, los cerros y las colinas que serán rebajados. Y otra vez que lo torcido se enderece. Fíjate que ese tiempo de adviento es una llamada también a la conversión, para que nosotros podamos experimentar la alegría del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La alegría profunda. Y luego dice la palabra que esa es la experiencia más hermosa. Participar de la alegría del nacimiento de Jesús. ¿Qué anunciaron los profetas? ¿Qué esperaron los profetas? Porque esto está hablando de una espera y nosotros estamos en esa dinámica ahora mismo. Por eso es el tiempo de adviento. Y luego el Salmo habla precisamente, canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen día a día su victoria. ¿Pero por qué? Porque Dios está manifestándose a través del consuelo, está comunicando su presencia y nos está haciendo tomar conciencia de esa manifestación y de esa gran manifestación a través de su Hijo que asume nuestra naturaleza y que se encarna y que viene precisamente a compartir la historia con nosotros para salvarnos con su amor, con su gracia y con su misericordia. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra.